Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca Síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren Búscanos en Facebook y en Twitter ¡Viva el sol, viva la luna! ¡Viva la Virgen María! ¿Dónde están los ecutejos? ¡Nunca guardan la alegría! ¡Nunca guardan la alegría! ¡Gracias! 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 y por ahí no sale esta es culebrita, viste culebra que te pinta el nuevo culebra y no me hace nada culebra que te marcha este nuevo culebra y no me hace nada culebra culebra es juteca ya con esta me despido terminándome con grito y a todos les voy a dar un trago de pescalito y a todos les voy a dar y a todos les voy a dar